Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. Hemos vuelto, hemos vuelto amigos, hemos vuelto y tenemos muchísimas cosas que comentar. Apple ha sacado ya el MacBook Air, ha habido drama, como no, como no, un lanzamiento de Apple sin drama, madre mía, de verdad, aquí yo creo que, yo creo que de verdad, esta industria... Me hace ojitos todavía, eh. Sí, 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 sí. Lo hemos comentado, lo comentamos cuando anunciaron, lo comentamos en la WWDC, cuando, y ahora ya, no lo hemos probado, sinceramente, me parece uno de los portátiles más sólidos de los que han presentado Apple a nivel de eso. Tiene sus problemas. Sí, ahora hablaremos, pero quiero que comentes una cosa, porque generalmente los medios sobre Apple, los blogs de Apple, pues informan sobre, por ejemplo, el juicio de Apple con Epic, con Team Sweeney y tal, pero tú eres el que mueve realmente los hilos. ¿Ah, sí? Tú eres el que te habla, el que te habla con Team Sweeney. Es que, claro, bueno, Team Sweeney, jefe de Epic Games y archienemigo de Apple, me puso un DM en Twitter. Estuvimos, estuvimos chateando. En fin, lo que quería el amigo Team Sweeney, joder, que de verdad, es que dice, oye, bueno, me das un segundo que abra la conversación, para que así la cito a sabiendas, no me invento, porque lo tengo que parafrasear, obviamente, no me acuerdo muy bien de lo que me comentó. No es que estuviéramos ahí hablando de lo humano y lo natural, pero vamos, la verdad que sí que estuvimos. Podríamos decir que ya estamos a dos grados de separación de Team Cook, el otro Team, en esta movida. Sí, 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 literalmente. Pero también es cierto que Team Cook no sabía quién era este hombre. Pregunto en un email de esos internos. Who is this guy, ¿no? Sí, bueno, el caso es que Team Sweeney, Epic Game Founder, CEO, me abre una conversación el día 25 de junio. La voy a traducir al español, según la leo. Hola, ¿estarías dispuesto a quintar mi cuenta de Twitter, arroba Team Sweeney Epic, de tu lista? Está hablándole al bot de Big Tech Alert, en el que ya sabéis que automáticamente, si alguien sigue, deja de seguir, se cambia la bio, etcétera, dentro del mundillo de tecnológicos internacional, pues lo ponen. Dice, encuentro el servicio informativo, pero como frecuentemente sigo y dejo de seguir a gente aleatoria, que dicen cosas interesantes e intento mantener un feed cronológico sostenible, ¿no? Dice, pero me preocupa que el tráfico que genera este bot está siendo, increcientemente, siendo utilizado aparentemente en mala fe para atribuir follows o un follows con alianzas políticas, estratégicas, bla, 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 bla. En fin, este DM te lo pasé a ti al instante, o sea, las cosas como son, y le respondí unos días después, lo estuve consultando con algunas más personas de la prensa, etcétera, no voy a nombrar, pero bueno, y le respondí, hola señor Sweeney, soy Alex Barredo, tal, entiendo lo que estás diciendo, pero, y digo, y veo tus preocupaciones, pero lo siento mucho y siento mucho que este bot te esté causando problemas, pero, siendo todos sinceros, eres el CEO y el fundador de una importante compañía tecnológica y tus posiciones son muy interesantes para seguirlas y mantener, digamos, esto. Digo, no solo relacionado con los, con el tema de la guerra judicial contra Apple, sino en general por la industria, al final, Epic Games es un muy potente miembro de la industria tecnológica, de la industria del desarrollo de software, sinceramente, o sea, son los creadores de Fortnite, de la tienda de Epic, de un montón de cosas, de Unreal Engine, un montonísimo de cosas que la verdad es que hacen. Digo, espero que lo entiendas, me responde, el lunes, perdón, el 27 de junio, dice, entendido y esto es información pública, con lo cual entiendo que es un derecho periodístico. Ya es tú, en fin, tienes razón. Dice, simplemente veo que es triste que las luces se apaguen entre la industria con más CEOs teniendo una presencia online un poco automatizada, mucho más de PR y de cosas así, ¿no? Digamos que la gente que está en su Twitter realmente siendo ellos mismos, como él, como Elon, etcétera, pues que eso es un poco raro. Y ahí ya le dije, digo, mira, lo siento mucho, pero es lo que hay. Así que esa es mi conversación y espero que Apple lo encuentre interesante. Pero bueno, en fin. Bueno, entonces, mantente en esa postura hasta que te ofrezcan, pues es una cifra bastante elevada por callarte. Yo lo hemos dicho, este bot, ¿me va a llevar a la cárcel o a una mansión? No sé dónde me va a llevar. No sé, porque luego, por ejemplo, Elon Musk a Elon Musk le ofreció 5.000 dólares. Fíjate tú qué se hace hoy en día con 5.000 dólares. Con 5.000 dólares, nada, no te da ni para las ruedas del Tesla. En fin. Este es el archienemigo de Apple, Tim Sweeney, pero uno de los, yo creo que los fundadores, no fundadores en el sentido común, pero sí de las personas más influyentes en la historia de Apple. Apple, ciertamente, yo creo que después de Steve Jobs, está Johnny Ive, abandonó Apple en 2019, hace ya tres años, y hace unos días se contó en el New York Times que habían cesado su colaboración. Es decir, se quedaron como consultores externos, ¿no? Recordemos, ¿no? Fundó su empresa que se llama Love... ¿Cómo es? Love From. Love From. Love From. Básicamente se llevó un montón de gente de Apple y empezaron a cobrarle una tarifa de consultoría a Apple y a otras empresas. Un tarifa muy elevada, por cierto, de millones y millones, y de hecho, eso yo creo que fue parte de lo que hizo que se rompiera al final esa relación que tenían como consultora de Apple, de diseño y de no perder la figura de Johnny Ive de no decir nada del todo. Dentro de Apple, por lo que he leído, los ejecutivos, algunos ejecutivos se quejaban de que siguieran pagándole tanto a Johnny Ive cuando ya estaba fuera de la empresa, y por lo visto, Ive también tenía sus propias quejas porque no tenía libertad para aceptar nuevos clientes sin la aprobación de Apple. Al final, Apple, pues, esto será muy común entre sus proveedores y entre sus contractors, como dicen allí, tendrá mucho poder Apple en ese tipo de cosas. Pero, hombre, si al final le pones una pasta encima de la mesa para que tengas, ¿sabes a lo que me refiero? Y una pasta, estamos hablando de decenas de millones de dólares al año, etcétera, para lo que sea, pasta extra para que no puedas trabajar con otras, digamos, tengas un tipo de exclusividad, ¿no? Al menos en ciertos sectores, pero bueno. Sí, pues Johnny Ive, por lo que recuerda este, de hecho lo hemos leído en el New York Times, por lo que recuerda este reportaje, ya en 2015 quería él marcharse de Apple. Creo que él, por supuesto, participó en el diseño del Apple Watch, pero recordemos que el Apple Watch original, primero que estaba un poco desenfocado, querían ir como algo de moda, algo dujoso, y luego pues se vio que eso no estaba funcionando, estaba vendiendo menos de lo esperado, entonces Johnny Ive se cansó un poco de buscar ese consenso de cómo tenía que ser el Apple Watch, cómo tenían que diseñarlo, pero antes de eso, la verdad es que Ive tenía mucho poder dentro de Apple porque él, al final, como el jefe de diseño que lo fue desde 2015 precisamente, pero antes también tenía ese poder de decidir muchas cosas, una vez dijo Steve Jobs que por debajo de él, el que tiene más poder operacional dentro de Apple era Johnny Ive, porque al final, pues como diseñador y como es tan importante el diseño dentro de Apple, pues lo que tú dices, uno de las cabezas más importantes. Sí, exacto, uno de los mantras y al final es lo que se ha visto, el espíritu, muchas cosas de las cosas que hacía Apple, en casi todos los aspectos veías ahí la mano de Johnny Ive, incluso podemos destacar desde el diseño ese que hicieron cambiando todo, casi 180 grados con iOS 7, etcétera. Pero sí es cierto que los últimos años la relación estaba muy turbia, es decir, ya se notaba todo extraño, muy extraño, no solo obviamente porque se fuera, sino previamente. Y claro, recordemos por múltiples entrevistas y fuentes de todo tipo, es decir, esto yo creo que ya está completamente verificado, que fue Johnny Ive el que forzó la mano de Apple con los portátiles estos que salieron tan malos durante años y años y años con los teclados mariposa, es decir, eran decisiones que primaban el diseño por encima de la funcionalidad, la falta de puertos, un montón de cosas y ahora eso se ha acabado y tenemos unos portátiles, yo creo que estamos muy contentos con los portátiles de Apple los últimos dos años, ya no solo los de Apple Silicon, sino los de Intel, etcétera, que dices tú, madre mía, qué buen portátil y gran parte de esos cambios es que volviera el grosor, que volviera la batería, que volvieran los teclados buenos, que volvieran los puertos, que volvieran el microSD, etcétera. Y todo eso fue post-Johnny Ive, ¿no? Es decir, era él el que mantenía ese puño cerrado en esa parte, ¿no? Incluso en los iPhone, ¿no? Pero bueno. Al final le llega un punto en el que no puedes poner la estética por encima de la funcionalidad. Llega un punto que te ha pasado. Es que, claro, exacto, la puedes poner hasta cierto punto, obviamente. Son cosas muy complicadas, eso sí, no lo vamos a solucionar ni tú ni yo ni nuestros oyentes, pero oye, las cosas como son, ¿no? Y el César lo que es de César y a Johnny Ive lo que es de Johnny Ive, es decir, las culpas, igual que los laureles, ¿no? Así que bueno. Yo me preguntaba en el podcast diario, cuando comentamos esto, si Johnny Ive a lo mejor ahora puede colaborar con otras personas o con otras empresas. Y decía en el caso de Sony, por ejemplo, imagínate, ¿no? Lo fuerte que sería Johnny Ive trabajando. Llega Samsung y le dice, 50 millones de dólares, toma, pum, diseñame el próximo Galaxy. Es un trabajo de años, ojo, diseñar un teléfono desde cero y poner las cosas, pero algo específico puede llegar a ocurrir, ¿no? Puede llegar a ocurrir. Así que sería curioso, sería curioso simplemente por verlo, ¿no? Es decir, es como ver un típico diseñador de Ferrari, por ejemplo, que ahora de repente, ¿sabes? Se hace un Lamborghini y lo que sea. Así que no me extrañaría ver un diseño de Johnny Ive dentro del mundo de los portátiles, de las tablets... Y que lo presenten con un vídeo con fondo blanco y Johnny Ive hablando. Y Johnny Ive así. ¡Aluminium! No sé, acento británico. He mencionado antes a Steve Jobs. ¿Has visto que le han dado una medalla? Ah, sí, sí, es cierto, es cierto. La medalla de la libertad que se lo ha dado Joe Biden de manera póstuma, igual que a John McCain, el político que murió hace poco también de forma póstuma. Es una medalla que, por lo visto, le dan a la gente que hace contribuciones ejemplares a la prosperidad de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pues en unos años estaremos nosotros en esa lista, ¿no? Exactamente. Estamos levantándole el negocio de los podcasts. Bueno, tienes que hablar menos con Tim Sweeney si quieres que hable... No, 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 no. Yo es que a lo mejor quiero la medalla de la libertad y la medalla de enemigo de Estados Unidos. No me puedo cerrar puertas. Había, creo que, 17 laureados de Simone Biles, Jensel Washington, y uno era nuestro Steve Jobs, que, por suerte, la idea esa de Trump de la estatua... Ah, es verdad. En los jardines, con la estatua de Coby Bryant y Steve Jobs y cosas así. Eso quedó descartado y... Sería curioso, pero yo considero que las estatuas de gente que han muerto tan recientemente siempre son un poco raras, ¿no? ¿Verdad? O de gente incluso que está viva. Ya no puedo hablar de la estatua de esa de Cristiano Ronaldo tan fea, ¿no? Es que estaba pensando en la estatua que te hago, mano. Pero es que, seguro, seguro que cuando la hagan, o las gafas son súper raras, o parece que tiene la nariz muy rara, es decir... La estatua iba a ser un desastre, la hicieran quien la hicieran, ¿no? Pero bueno. Claro. En fin, lo que quiero comentarte es un caso personal, por cierto, ahora que llevo varios días queriendo contártelo. Y es que, de hecho, lo tengo aquí. Los que estéis viendo el podcast, que lo subimos a YouTube, que se nos ven las caras a Matías y a mí, podréis ver lo que quiero presentar. Los del audio, os lo tenéis que visualizar con vuestras neuronas. Un segundo. Alex se desplaza fuera del cuadro, ¿eh? Es que me he acordado que lo tenía aquí. Bueno, aquí está, amigos. A ver, lo apunto un poco a la cámara. Es, para que os lo describo, un cargador MagSafe, ¿vale? Que se conecta a cualquier teléfono que tenga cargador chip, pero lo uso para los iPhones, obviamente. Y además de cargar el móvil, lo que tiene es un ventilador. ¿Vale? Imaginaos el oficial de Apple, pero con un ventiladorcito de 4 centímetros, redondo puesto, que ocupa lo mismo, encima. O sea, Johnny Iva acaba de morir. Johnny Iva ha sido encontrado muerto en su casa después de que Alex me enseñara el MagSafe con ventilador. Es la cosa más Aliexpress que sea Aliexpressado en la historia de la humanidad. Sí, sí. Además tiene LEDs. Es decir, esto se enciende con LEDs de colores que van dando vueltas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es algo que, mientras estás cargando el teléfono, del mismo voltaje, de la misma potencia, por decirlo así, te entre, se active el ventilador y el ventilador te refrigere o te disipe un poquito el móvil. Porque en mi casa, yo no, pero en mi casa se juega muchísimo al Genshin, en los iPhone. Entonces, el Genshin Impact es un, en los nuevos iPhone, tío, que vaya a 120 Hz, etcétera, gasta muchísima batería, tienes que estar siempre el móvil cargando. Y con estos calores, ya el verano pasado mi mujer decía, es que no puedo jugar, no puedo jugar, me queman los dedos, ¿no? Oye, pues dicho así, o visto así, justo Nintendo Switch, o sea, la Nintendo Switch y la Steam Deck esta, están recomendando ahora no usar las consolas por encima de 35 grados. Y tiene sentido, no solo porque le quemen las manos a tu mujer, sino porque la batería al final se degrada. Y la carga inalámbrica, por muy eficiente que sea MaxSafe, pues desperdicia mucha energía en forma de calor. Y eso degrada aún más la batería. Entonces, a pesar de que sea horrible tu cargador con ventilador, y no me lo quiero imaginar con las luces encendidas, puede tener sentido, ¿verdad? Entonces, esto es una cosa, os voy a dejar el enlace a Aliexpress, esto es un invento que se han sacado a alguna mente fantástica en China. Lamentablemente, debo informar que no funciona una puta mierda. Después de todo este preámbulo y de dejarme hablar durante un minuto defendiendo tu producto. Que pensaba, Matías pensando, dice, joder, Aliexpress se va a forrar en afiliados. No, amigos, ¿no? La verdad, cuando se lo regalé a mi mujer, porque esto es un regalo que dijo, este es mi mujer, hoy es para nuestro aniversario, ¿te has acordado, no? No. El ventilador funciona, es decir, algo hace, pero no hace lo que debería de hacer. Es decir, no te enfría el móvil lo suficiente. Me gusta, es que ni se oye, el ventilador no se oye, va muy despacio. De hecho, yo pensaba, digo, joder, ¿habrá alguna opción, algún botón para subir en la velocidad? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. No, simplemente esa es la velocidad a la que va. Seguramente, alguien que sepa de diseño 3D, de impresión 3D, un poco de electrónica, etcétera, se podría hacer uno mucho más potente y muy mejorado. Pero yo lo único que he encontrado son versiones, variaciones del mismo modelo en Aliexpress, en Alibaba, en Taobao, etcétera. Y no merece la pena. Es decir, el móvil se sigue calentando. De hecho, dice mi mujer, creo que funciona mejor al revés. O sea, si le das la vuelta, es un poco un desastre. Razer, el fabricante taiwanés, tiene uno, tiene un disipador para teléfonos móviles que funciona con cualquier dispositivo, se conecta por imán, también por detrás, pero no carga. Y además cuesta como 60 euros. Es un poco más bonito, es un poco más potente, negro, obviamente con muchos LEDs a los Razer, etcétera, pero no carga. Simplemente usa el MagSafe por los imanes, ¿vale? Y echa un chorro, se conecta por USB-C y echa un chorro de aire hacia el teléfono. Pero simplemente es un disipador externo, como los que tienen un montón de móviles Android para jugar más tranquilo o más solas, etcétera, que son muy populares en Asia. Yo no me voy a gastar 60 euros en un disipador para el móvil, sinceramente. A este me pareció gracioso porque, ¿sabes? Lo carga y además lo refrigera. No, o sea, no sé si es que el USB-C es incapaz de dar, no sé si es que está mal montado. Puede ser, ¿eh? Puede ser que me haya salido a mí defectuosa la unidad, pero de verdad que me da pena. A ver, 15 euros no me voy a arruinar, pero me da pena porque pensaba que, o esperaba que funcionase mejor, la verdad. Pero bueno. Bueno, la idea estaba bien. En su cabeza sonaba espectacular. Así que nada, pero bueno, yo qué sé, yo qué sé. Tengo un MagSafe extra por ahí por si acaso un día lo necesito. Nada más, nada más. Por cierto, ha habido actualizaciones nuevas de software, la 15.6 para los iPhone, nuevas versiones para el iPad. En las betas públicas está la beta pública 1, la beta de desarrolladores 3 de iOS 16, ¿vale? Que los la podéis bajar, yo no la he instalado. ¿Tú has instalado ya, Matías? Sí, yo sí. La tengo ya hasta en el Mac tengo todas las betas. Bueno, yo tengo las betas de... ¿Te has puesto Ace Ventura en el Mac? Sí. No sé para qué, porque mi Mac es Intel y muchas de las novedades no están directamente. Pero bueno, lo tengo y es bastante estable. Me sorprende sobre todo en el iPhone. Mi iPhone va perfecto con la beta. O sea, como si... Yo diría, es que la sensación que tengo es que ni siquiera gastan más baterías. La batería de Ono Max de siempre. En el reloj tengo algún que otro problema. Siri hace cosas raras. Me dura un poquito menos la batería. Pero en los demás, la verdad es que son betas muy estables. Y que la pública, si queréis probarla, probadla. Porque yo, a por ahora, no me he encontrado grandes problemas. Yo en la beta 2, en la beta 2, en el 13 mini, en la beta 2 me ha dado problemas con TikTok. Es decir, de vez en cuando tiene un montón de... Bueno, pero eso es una ventaja. Que de problema es TikTok y no puede haber tanto TikTok. A lo mejor no es un fallo. Es una característica. Cuando detecta que TikTok está enviando la información a los servicios de inteligencia chinos, Apple te cierra la aplicación. Grande Apple con sus medidas de privacidad. Grande team. Bueno, la beta 3 de iOS 16 tiene el fondo de pantalla original de los pececitos. Este payaso de los de colores. De los Nemo, vaya. De las Némonas. Muy chulo. Pero ese fondo de pantalla, que lo presentó Steve Jobs originalmente, que es una de las imágenes más míticas. De hecho, ahora no está. Pero es una de las imágenes que yo me había impreso para tenerlas aquí detrás. Es que es una imagen mítiquísima de la industria informática, sinceramente. Y no llegó al iPhone. Es decir, solo lo vimos en esa presentación. No estaba en el iPhone. Ah, no estaba en el iPhone. Bueno, yo recuerdo que la primera versión de iOS no tenía fondo de pantalla. Era directamente negro. Pero yo pensaba que después sí que lo incluyeron. Puede ser que no. Lo que sí, esto viene como un efecto perspectiva. Cuando haces la animación de abrir la pantalla de bloqueo, pues hace un efecto guay. La verdad es que está muy chulo. Yo lo tengo puesto, de hecho. Y mucha gente que tiene las betas he visto que se lo ha puesto. Sí. O sea, que estamos todos ahora mismo con el fondo de pantalla del pez y en el ordenador, el de los James Webb. Es que es una locura. Las reviews del MacBook Air. Todo el mundo. A Pelesfera, Marques Brown, Lieber, Textual, no sé quién, no sé cuánto, no sé cuánto. Todo el mundo con el fondo de pantalla de la nebulosa esta del James Webb. Sí, tío. O sea, es que es increíble, de verdad. Me ha hecho mucha gracia que literalmente... Y además el podcast diario y el grupo de Telegram lo estamos comentando y decir, todo el mundo está con el mismo fondo de pantalla. Qué panolis somos. Qué panolis somos. Es una pasada. Así que nada, eso. La beta pública, yo os doy permiso a que la instaléis. Pero bajo vuestra responsabilidad. Sí, sí, sí. En fin, tenemos que hablar de Apple TV y no para preguntarle al bueno de Matías si ha visto ya Seven Eyes, porque ya sabemos que lo ha visto. Se ha acabado el meme. El meme volverá con la segunda temporada de Severance o la segunda temporada de Fundación, que ya hemos comentado y hemos hablado muchas cosas. Lo que sí que tenemos que comentar de Apple TV, súper rápido, es que ha tenido 200.000 millones de nominaciones, cifra real. Ah, pues mira, yo te quería comentar algo de esto precisamente. Teslaso, por supuesto, la tengo pendiente, como todas las series de Apple TV Plus menos Severance. Y me dice mi mujer de repente, oye, ¿sabes en qué plataforma está Teslaso? Porque le han nominado a Mejor Comedia. Y ahora vamos a ver Teslaso. Así que en el próximo episodio me voy a preguntar por mi opinión sobre Teslaso. Venga, me la apunto, me la apunto. Y de hecho, a lo mejor se puede venir tu mujer al podcast y todo. Pero Teslaso, muy exitosa. Comentamos que ya no va a haber cuarta temporada. Creo que van a emitir la tercera, ahora, lo que sea. A mí me resulta excesivamente empalagosa. Es muy de sentirse bien y cosas así. Y hay cosas que hizo esto. Baja un poquito el volumen. O sea, me parece fantástica. Me parece fantástica. No he acabado la segunda temporada aún. Eso sí que tengo que decir. Pero bueno, nominaciones. Severance a Mejor Drama. Teslaso a Mejor Comedia en los semis. Vamos a ver si lo ganan porque la verdad es que la competencia es brutal. Todas las series me parecen increíbles de las que están nominadas. Adam Scott, el protagonista de Severance, nominado a Mejor Actor de Drama. Y Jason Sudeikis, nominado también a Mejor Actor Principal de Comedia por Teslaso. Secundarios. Patricia Arquette por Severance. Patricia Arquette es la que hace de la jefa en Severance. Billy Crudup por The Morning Show. También es el que hace del jefe. Este de un poco en The Morning Show. John Turturro y Christopher Walker. Christopher Walken. Perdón, no Walker. Walker es Walker Texas Ranger. Christopher Walken de secundarios de drama en Severance. Que me parece increíble. Esa relación que tienen, tanto dentro como fuera del trabajo, la verdad. Yo creo que de las mejores cosas de la serie. Esa sensación que te dan esos dos actores, que literalmente tienen unos minutos solo en cada episodio. Muy mágico, muy mágico, de verdad. No me gustaría vender. Pero, por favor, no busquéis nada sobre Severance en Google. No busquéis nada porque hay spoilers por doquier. Ayer, una amiga nuestra, Jenny Ranz, estuvo comentando, puso en Twitter. He buscado, no sé quién, nombre de actriz de Severance y se comió un spoiler. Se podía haber comido spoilers mucho peores. Sinceramente, buscando, simplemente entrando en la página de IMDB de Severance. Sí. O sea, muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado con esto. Y luego, tres actrices y tres actores de secundarios de comedia de Ted Lasso, también nominados. O sea, imagínate. La verdad es que, en ese sentido, los secundarios de Ted Lasso son increíbles. O sea, al César lo que es el César. En fin, aquí lo que te quería comentar también es un poco personal, al igual que el cargador este. Y es que he cancelado Netflix, he cancelado HBO. Cuando mis hijas llevan tres días sin salir de casa por el calor. Se hace un calor terrible estos últimos días. Me montaron una bronca, tío. Que vamos a ver, que no sé qué. Les enciendo yo el menú de la Smart TV. Le digo, mira, tienes Prime TV, el HBO. Es decir, que aún no se había cancelado, que simplemente no lo había renovado, ¿no? Tienes el Prime, tienes el Apple TV, tienes el Plex, tienes el... No sé cuántas cosas, tío. Sí. El Disney no lo ha cancelado porque es el plan anual. Pero bueno. No, es que esto de las suscripciones está hecho para gente como yo. Que de la pereza de tener que cancelar y volver a suscribirte. Sí. Estás suscrito absolutamente. Absolutamente todo. Y no es que yo me sobre el dinero, vaya. Pero sí, es que hasta en Audible, que llevo sin escuchar audiolibros no sé cuántos meses, lo estoy pagando religiosamente mes a mes. Y es que soy tontísimo, de verdad. Que no lo entiendo. Es que de verdad que hay algo aquí que es eso, tío. Yo, por ejemplo, Apple TV lo tengo porque tenemos el Apple One más caro, el de los 29 euros, por mi mujer, ¿no? Porque yo lo quiera ni nada. Hay muy buenas cosas en Apple TV. De hecho, claro, mis hijas al quedarse sin Netflix, al quedarse sin HBO, han dicho, hostia, este botón de Apple TV, ¿qué hace? En la tele. Y les están señalando, ¿no? Porque hemos bajado y hemos descubierto muchísimas más series que ni sabían de estas series que a lo mejor pasan un poco más desapercibidas. Apple TV Plus ya empieza a tener un catálogo. No es algo loco como Netflix, que cada día tiene 10 estrenos, pero sí es cierto que tiene cosas de estas para toda la familia, ¿no? Como se le dicen. Y se han puesto a ver lo del Lovely Little Farm, que sí es cierto que es un poco más para niños pequeños, ¿vale? Así como con marionetas, niños, actores reales y también animales. Es decir, hay animales, animales, marionetas y niños. Y como que hablan y cosas así. Está bastante guay. Está bastante guay, muy recomendada, pero yo creo que es más para niños de 4 o 5 años. Y lo que se han puesto a ver es la serie nueva, este reboot, este remake que ha hecho Apple de los Fragle, de Fragle Rock. Ah, sí lo comentaste, pero no me acordaba de qué existía. Sí, tío, y está bastante bien. La canción, o sea, la están viendo en español, la canción no es la misma. La melodía es la misma que la serie de los 80. De hecho, los personajes son los mismos. Simplemente han rehecho las marionetas, han rehecho los sets. Eso es todo un poco más mejorado, ¿no? Es como en plan, pues, 35 años después. Pero todo es lo mismo. Y la canción, en la traducción, es ligeramente diferente. Lo cual, por algún motivo, ha enfadado a mi mujer de forma terrible. Gritando a la tele. Por ejemplo, en vez de decir, en la original decían, ven a Fragle Rock. Ven a Fragle Rock. No sé cómo sería en otros doblajes, ¿no? Y aquí, en esta dicen, esto es Fragle Rock. Y ya, pues eso. Mi mujer está discutiendo como si fuera una comentarista de YouTube. Pero bueno, en fin. No es recomendable dejar a vuestras hijas sin Netflix de golpes. ¿Sabes lo que yo no he conseguido? Que me he sentido súper boomer. Compartir mi suscripción de Apple TV Plus, que lo estoy pagando por Everseverance y tal, con mi familia, mi grupo familiar en iCloud. Porque por alguna razón no lo consigo. Y todo el mundo, pues, tiene que hacerse... Por ejemplo, mi madre, cuando vio lo de los dinosaurios, que ya le flipan los dinosaurios, el mundo este jurásico. Se tuvo que hacer una cuenta de estas de prueba, de siete días, porque no conseguía yo compartirle mi suscripción. Entonces, algo estoy haciendo mal. ¿Tú los has metido en tu familia? Sí, está en mi grupo familiar. Es que, a ver, yo, por mucho que pague iCloud todos los meses, dos teras y tal, iCloud sigo sin entenderlo del todo. Con lo fácil que es el Google Fotos, el Google Drive, no sé, para mí... Ahora descubres por qué todas las webs de Apple cada dos semanas publican un artículo como compartir, no sé qué, no sé cuánto. Porque no es tan fácil como parece, no es tan fácil. Lo que tienes que entrar es en ajustes y directamente te sale tu familia. Al menos a mí me sale mi familia directamente. Y aquí tienes tus miembros. Yo tengo a mi hija con sus restricciones en su iPhone, a mi mujer, que tenemos la cuenta compartida. Tengo a mi hermano, que obviamente, como todos los oyentes un poco de este podcast, vive en Rusia. No sé si me está escuchando. Y entonces allí Apple ha cortado. O sea, es decir, allí no tienen Apple. Entonces le he metido en mi cuenta familiar para que él pueda vivir en el mundo moderno, en el siglo XXI. Así que nada. He metido a mi cuñada, obviamente, su cuenta y todo esto, ¿no? Así que... Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Las personas, tienes que... Ves qué derechos a qué suscripciones tienen. Esto no es ilimitado. O sea, yo solo somos cinco personas, pero no es ilimitado. Pero no sé cuál es el tope, ¿vale? Pero ahí tienes acceso al iCloud compartido. Es decir, para que tengas accesos listeros de iCloud. O acceso al Apple Arcade. O acceso al Apple TV. Y ahí es donde le tienes que dar el acceso. Revisa eso a ver si va a ser ese el problema. Pero vamos, es un poco complicado. Si es cierto. Bueno, ya te contaré. Y aquí... Joder, esto, mira, lo unimos muy bien. Vamos a hablar mucho de Netflix en este programa, pero creo que está justificado. He cancelado, obviamente, como estaba comentando. Pero es que aparte Netflix ha comentado ya lo de los hogares. Que en el futuro, si, por ejemplo, mi suegra o mi madre quisiera tener mi Netflix, al estar en otra casa, ya no sé si son consideradas mi familia, al ser otro hogar, vamos a tener que pagar dos o tres euros por tener esas teles. Es decir, veremos esto cuando llegue a España. Esto ya está en Argentina, está en otros países, etc. Pero esto va a dar problemas. Y yo creo que aquí Apple TV Plus tiene un poco de hueco si no aumentan los precios, si no empiezan a ser... Porque es cierto que compartir el Apple TV Plus, como acabamos de explicar los últimos cinco minutos, no es tan fácil como el Netflix. En Netflix le das la clave a cualquier persona y listo. Aquí tienes que meterlo dentro de tu familia, dentro de tus historiales de compras. Es familia real. Es decir, no es para meter a cualquier persona, ¿no? Sí. Entonces, es un poco más difícil. No sé si se acabará afectando o acabará afectando positivamente, mejor dicho, a Apple TV Plus. A ver, Apple tiene mucha margen de maniobra porque tiene una montaña de dinero literalmente en el banco. Pero Netflix tiene ese agujero de que todo el mundo comparte el Netflix. Y de hecho, pagar en Argentina... Lo están probando en Argentina y en países de Centroamérica. En Argentina son cerca de dos euros, menos de dos euros. En el resto de países de Centroamérica son tres dólares, creo. Y no me parece tan mal. O sea, al final, añadir esos dos euros o tres euros al mes, que seguramente en España sea más, por añadir casas... Además, parece que tienen controlado el tema de las vacaciones. Te vas de viaje y Netflix reconoce que son tus dispositivos. Exacto. Incluso te permite durante dos semanas añadir un dispositivo nuevo. Sí. No sé. Mucha gente está enfadada de... Me voy a desuscribir, no me vais a ver más el pelo porque esto lo comparto con mi madre. No sé, me parece que Netflix va aquí a hacer algo que de repente van a empezar a seguir. Pues, todas las plataformas de streaming empezando por HBO... Sí, sí. Spotify, yo creo que... Yo lo que veo más problemático es que esto empieza la música. Porque Spotify llega como 15 años sin subir la tarifa y aquí huele a que van a empezar a subir los precios o algo, ¿no? O sea, sinceramente. No sé si Apple lo subirá o lo mantendrá. Sí es cierto que, por ejemplo, bueno, son cinco euros, ¿no? El Apple TV suelto, Apple TV Plus, Apple Music... Yo creo que no tiene mucho éxito, sobre todo comparado con Spotify, etcétera. Pero sí es cierto que empiezas a acumular suscripciones y eso. Yo creo que va a volver un poco la piratería en muchos hogares. Una piratería que casi había desaparecido, ¿no? Yo creo que hay gente que ni se acuerda de cómo sale el BitTorrent, etcétera. Pero bueno, no lo sé, no lo sé. Yo espero que esto, sinceramente... Bueno, pues a lo mejor Apple, ya digo, puede ser un poco beneficiada de esta subida, ¿no? Porque algunas series decidan irse a Apple TV o porque Apple decida apostar más fuerte, que ya está apostando muy fuerte, está sacando grandes cheques. Y bueno, pues más series, más series, más series, ¿no? Pero al final Netflix sigue siendo Netflix y yo no tardaré mucho en volver a darme de alta, sinceramente. O sea, sinceramente, al final... Bueno, lo que va a ser la catómbia es cuando salga la serie del Señor de los Anillos en Prime Video, la subida que le va a meter Amazon al Prime Video. En mitad del primer episodio triplica el precio. Además, viendo los trailers se ve que no ha sido algo baratito de prevenir. No, 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 no. 465 millones de dólares por 10 episodios. 465 millones, tío. Se ha gastado más Amazon en los anillos de poder que Apple en desarrollar el coche, ¿sabes? En fin. Oye, que llevamos 33 minutos y no hemos hablado del portátil. Madre mía, se me escapa. Bueno, ¿lo dejamos para el siguiente episodio? No, no, lo resumimos rápidamente. En lo del SSD exactamente lo mismo que pasó con el MacBook Pro Base. Lo mismo que está pasando ahora con el MacBook Air de 13... De 14 pulgadas. El MacBook Air de 13, de 13, de 13, de 13. Efectivamente. Sí, siguen siendo 13 pulgadas. De hecho, 13,5, ¿no? Algo así eran. En fin, este nuevo MacBook Air que comentaba el mismo problema. Es decir, que al tener solo una única pastillita de SSD, pues claro, no tiene la paralización. Con lo cual tiene 256 GB de almacenamiento SSD. Lo mismo que el MacBook Air con M1, pero son más lentos para escritura ISO. Para abrir Spotify, para abrir Safari, para abrir Excel, etcétera, no lo vais a notar, pero en labores intensivas que dices tú, vamos a tirar del STM2 y sacarle todo el provecho, ahí es donde se va a notar. Entonces, hemos visto que afecta a un montón de cosas, porque al final, al estar todo integrado en un chipset, empieza a haber problemas. No son problemas que nos encontremos con este tipo de arquitecturas en los iPad, en los iMac, perdón, en los iPhone. Sinceramente, porque todos tienen más o menos la misma memoria RAM, ¿vale? Y el almacenamiento no importa tanto, las arquitecturas no están, no hay swap, etcétera. Entonces, cuando esta arquitectura, Apple la ha traducido a Mac, pues empiezan a abrirse estas grietas. Apple ha reconocido el problema, no lo ha reconocido en plan, han pedido perdón, pero sí es cierto que es esto. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que hace que el modelo base, ¿vale? Quede en cuestión, porque nos parecía muy bueno. Es cierto que 256 son cortos, ¿vale? Gigas para muchas personas, pero es que mucha gente se compra el MacBook Air para quien le dure los cuatro años de universidad y no tenga problemas, ¿no? Le dure un montón de años en el trabajo, etcétera. Y 256, pues, sinceramente, bueno, te da un poco de pena que tengan peores características técnicas que el modelo anterior, ¿no? Pero bueno. Sí, no, yo recomendaría lo mismo, ir no por el modelo base, sino por el siguiente. Pero es que entonces ya estás yéndote muy cerca de los 2.000 euros y dices, hostia puta, ¿sabes a lo que me refiero? Y encima tienes que duplicarle la RAM, porque si te coges el de 8, resulta que tira más de swap y entonces el rendimiento no es el mismo. Pero un problema que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que se ha visto cuando han desmontado el portátil iFixit, es que no tiene disipador de calor. O sea, en refrigeración es básicamente un iPad, ¿vale? Entonces, incluso hay espacio, por muy fino que sea, que es súper fino, hay bastante espacio en el interior porque, bueno, es una nueva arquitectura y se parece más a un iPad en esto de la refrigeración. Y al subir la velocidad de reloj del procesador, es decir, los Hz y el consumo del procesador, con este diseño sin ventiladores y además sin disipación de calor, sin disipador de calor, porque de alguna forma sí que disipa el calor, pues si tú te pones ahí a renderizar un vídeo en 4K, vas a ver que afloja el rendimiento, que hay lo que se llama en inglés el throttle, que es como que se reduce. Una reducción de rendimiento para que el procesador no supere temperaturas, que algunos youtubers han dicho que llegan a ponerse por encima de los 100 grados centígrados. Claro, ¿qué pasa? Que tú navegando en Safari o haciendo cosas que haces normalmente o escribiendo un Word, el Macbooker va a volar, literalmente, va a ser más rápido que cualquier portátil que hayas tenido probablemente. Sí. Pero si te pones a eso, a hacer tareas muy pesadas, a lo mejor sí que lo notas. Es que entramos en una dinámica muy rara. Esto, por ejemplo, yo se lo perdonaría a un portátil de 800 euros, pero en un portátil de 1.600, no, sinceramente. Me parece un excelente portátil, es decir, para mí este portátil es de un 9 de 10. El problema del disipador es algo que le va a dar guerra. Entonces dices, bueno, pues te compras el Macbook Pro. Perfecto, el diseño de 2015, este que tiene disipación, tiene ventilación activa, que se enciende, pero la disipación de los portátiles sigue teniendo los límites, a no ser que te compres un portátil gaming, un portátil especial, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Entonces, bueno, es que al final son portátiles, y tú al final quieres sacarle el máximo rendimiento a los procesadores M, a los de Apple Silicon, en portátil no lo vas a encontrar. Es cierto que es muy cómodo, es cierto que no sé qué, pero al final es lo que es. La gente sigue trabajando en escritorio por este tipo de cosas. El Mac Studio es tan alto, precisamente porque Apple le ha puesto unos ventiladores muy grandes, y es la única forma real de conseguir que funcionen los M1 Pro y los M1 Max con un rendimiento real, porque necesitan toda esa ventilación, a pesar de que consuman muchísimo menos que un NVIDIA más un Intel más un no sé qué, pero es lo que hay, sinceramente, es lo que hay. Me da pena, me da pena, pero bueno, es un problema, sinceramente, que en el M1 no era tan fuerte, por el tema de los dos sticks de memoria paralelizados, y porque el M1 tenía una tasa de reloj más baja, con lo cual el consumo, como decías tú, también es más bajo, con lo cual no hacía falta tanta refrigeración o tanta disipación, pero bueno, sigue estando disponible el M1. Sí, no, y eso va a ahorrar 300 euros, o sea. Y que también te digo, lo estamos pintando, bueno, sí que si lo relacionas con el precio lo puedes pintar mal, como tú dices, pero estará un grueso de gente, va a ser un portátil espectacular, entonces es muy complicado valorarlo, no es tan sencillo. Sí, sí, sí. Sí, es cierto que quizás la empresa tecnológica se centre mucho en los análisis de Cinebench, en los test de no sé qué, de los videojuegos, de cinema no sé cuándo, tal. Es importante tenerlo, porque hay muchas personas que es lo que quieren y quieren saber, pero realmente creo que debería haber algún tipo más de reseñas en las que se centren en el día a día. Y aquí el MacBook Air destaca por la batería, que al final es lo que Apple ha ido a maximizar. Sí. Literalmente, es decir, que este portátil te aguante 20 horas sin ningún tipo de problemas en tu día a día. El problema es lo otro, vale, que perfecto. ¿Cuál es el problema? Que entonces, este MacBook Air, tú se lo pones comparado con un MacBook Air de 2017, con un Intel no sé qué, y la gente no lo distingue, porque el rendimiento para abrir Spotify, para abrir Safari, para abrir no sé qué, es idéntico. Entonces estamos en lo de antes. ¿Sabes a lo que me refiero? Se suponía que el paso de Apple Silicon iba a ser algo más. Y entonces me da un poco de rabia porque no está siendo la película que nos habíamos montado, o que hay cosas que se pueden hacer, yo creo que un poco mejor. Pero bueno, y al final, pues, de nuevo, es una cuestión de precio. Es una cuestión de precio. Esto lo entendería perfectamente en un portátil de 999 euros. En uno de 1.600, no. Y si encima, como dices tú, y como ha dicho todo el mundo, es recomendable subirse a la siguiente versión, ya estás acercándote, cómprate el MacBook Pro de 14 pulgadas. Bueno, yo, por ejemplo, no lo valoro, o sea, no lo contemplo porque es más grueso y hay yo lo que quiero movilidad. Entonces, claro, se te complica. Es una balanza muy complicada, muy complicada. Y por último, me gustaría comentar un poco lo que dice la gente. Dice, hombre, es que ya 256 GB no los compra nadie. ¿Por qué los vende Apple? O sea, son muy pocos. Coño, pues, si son tan pocos, que Apple no lo venda. Es decir, esto es una lucha que hemos tenido siempre. Con los 16 GB en los iPhone, con los 16 GB en los iPad y con los 128 GB de almacenamiento en los Mac. Pues, tío, será lo mismo. Así que, bueno. A ver si el tema de los componentes que ahora están mejorando en la siguiente generación de portátiles de Apple, pues, también permite que vengan con más RAM, con mejores SSDs. Eso es. Eso es. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos despedimos. Nos hemos hablado un montón de cosas al final. No os compréis las cosas que os recomendamos. Comprad las cosas que sí recomendamos. Hacednos caso en todo. A ver si Johnny Ives presenta el nuevo Samsung Galaxy, yo qué sé, el S27. Sería una cosa loca. Sería glorioso. Sería glorioso. A ver cuántos emigran a Apple. Y nos vemos en unos próximos días en el siguiente episodio de Cupertino. Hasta pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.